hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta muy bonita y decorativa repisa fácil y muy económica como siempre he hecho de material reciclable te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita y decorativa manualidad para nuestro trabajito vamos a utilizar de estos palitos que le llaman bajalengua son más grandecitos que los palitos de lado miren y los vamos a cortar de la puntita para que nos quede más resistente nuestro trabajito miren ya tenemos aquí cortaditos los extremos ahora vamos a hacer armar la base de nuestro trabajo para eso vamos a colocar miren vamos a hacer un palito de 40 centímetros y vamos a ponerle cuatro capas para que quede bien resistente entonces aquí vamos a marcar que lo tenemos aquí está marcadito el centro y vamos a dejar un pequeño espacio para colocar el palito que vamos a hacer más adelante que va a ir al de forma atravesada esto como lo vuelvo a repetir viene a ser el soporte de nuestro de nuestra repisa y así vamos a hacer miren hemos dejado aquí un espacio porque el que vamos a hacer más pequeño que va a ser de 25 centímetros vamos a colocarlo aquí atravesado bien hemos puesto solamente dos capitas ahora vamos a colocar dos acá y dos a este lado bien aquí ya tenemos está sequito hemos colocado dos hileras por acá atrás y dejamos el espacio y hemos colocado dos hileras más ahí se ve y también hemos hecho otra hilera dejando una pequeña así de a dos también dos adelante dos atrás y este pequeño espacio porque vamos a pegarlo de esta forma vamos a pegarlo y continuamos con la otra pieza miren vamos a colocarle para colgar un pedazo de alambre galvanizado lo vamos a colocar aquí que sobre este espacio y lo vamos a recubrir con otra hilera de palitos bien ahora vamos a hacer la parte que es un triángulo vamos a hacer la parte que es un triángulo vamos a hacer vamos a hacer dos palitos de 19 centímetros y medio ahora lo vamos a unir y también vamos a colocarle una piecita en diagonal también hecho así de cuatro palitos de cuatro líneas de palitos vamos a pegar las piecitas esta parte cita triangular que tiene 90 grados vamos a colocarla y así que quede al ras porque acá vamos a colocar la plataforma de nuestra repisa bien y que va a quedar el pedacito de alambre para colgar ahora echamos silicona toda esta parte de aquí y colocamos el tablero presionamos aquí al borde para que nos quede bien 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 pegadito bien una vez se quito lo vamos a pintar con pintura en spray color negro bien vamos a continuar usando este material que estas cartulinas que vamos a reciclar en cajitas calendarios pastas propagandas vamos a utilizar y vamos a remarcar estas figuritas vamos a cortarlas una vez que ya hemos hecho nuestras piecitas miren vamos a delinear con silicona en toda la parte cita que de la línea punteada que tenemos en nuestros moldes en todas las piezas vamos a colocar la silicona del otro lado miren porque a la hora de forrar esto vamos a colocar a los extremos entonces tiene que ester de diferente forma vamos a forrar nuestras visitas con papel metálico miren la parte de acá no tiene brillo solo en esta y es bastante resistente bien vamos a cortar un pedacito en la pieza y lo vamos a pegar miren acá tenemos pegamos vamos a echar el pegamento en todo lo que es la silicona luego lo colocamos acá recortamos y hacemos unos pequeños piquetes para poder doblar el papel vamos a darle la forma aquí de la figurita que hemos hecho con la silicona para que se vea si distingue mucho mejor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos todas nuestras piezas forradas. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. La que va a ir en medio es la más grande que es esta. Esta va a ir al centro. Esta también va a ir al centro en la parte baja. Luego vamos a hacer dos que son estas. Así sería. Vamos a colocar en esta parte después de la que está en el centro. Luego las más pequeñas que son estas. Así. Así. Entonces así lo vamos a pegar. Para pegar esta con esta vamos a utilizar un pedacito de palito de brocheta. Bien. Ya tenemos aquí pintadito nuestra repisita. Vamos a colocarle en esta partecita de aquí. Y aquí vamos a colocarle un pedacito de cinta del mismo papel en todo el borde. Vamos a colocarle la brochetita. Simplemente echamos un poco de silicona y listo. Que no vaya a llegar acá todo en el cartón. Ahora pegamos las piecitas y listo. Muy, muy, muy fácil. Vamos siempre midiendo para pegar. Ahora aquí las vamos a pegar bien, bien, bien juntitas. Y por la parte de detrás le echamos un poquito de silicona en estas partes para unirlas. Y por la parte de detrás pegamos las uniones. Amigos, ahí ya tenemos pegadita todas nuestras piecitas. Miren qué bonito que ha quedado. Fácil, económico y muy decorativo. Si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción. Manualidades y Dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial tan fácil, económico y decorativo como este. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!